¿Qué es el Deportivo de Gestores Deportivos? Y sobre todo un deportista va a ser luego un gran prescriptor y sobre todo luego un gran experto en lo que es la actividad de la organización deportiva, pero también es verdad que hay una transición que hay que cumplir, a veces no es posible pasar de la cancha al despacho, a veces hay que pasar de la cancha al curso, a la formación y luego al despacho y en esa línea yo creo que cursos como el que estáis promoviendo para nosotros son extraordinariamente necesarios. Gracias. Gracias.